Con tres mis dientes. Gracias, presidente. Buenas tardes. Nos encontramos presentes 11 integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. Están siendo sustituidos compañeros como el senador Raúl Cervantes Andrade por el senador José Yúnez Zorrilla, el diputado José Alberto Rodríguez Calderó, por el diputado Javier López Zavala, por parte del diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, se encuentra con nosotros el diputado Fernando Charleston Hernández, por parte del diputado Luis Alberto Villarreal García está el diputado Alfredo Rivadeneira, por parte del diputado Luis Miguel Jerónimo Barbosa, se encuentra con nosotros la senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Con ello doy cuenta que tenemos quórum, señor presidente. Muchísimas gracias, senadora. Teniendo el quórum legal, le vamos a dar lectura a tres oficios en los que se hacen sustituciones de algunos compañeros integrantes de la Comisión Primera. Le pediría a la senadora Cristina Díaz, le dé lectura a los tres oficios que nos han llegado. Gracias, presidente. Los tres oficios están dirigidos a usted, al senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, presidente de la Primera Comisión. Por este conducto y con base en el acuerdo relativo a las sesiones y al orden del día numeral 4, hago de su conocimiento que el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez no asistirá a la reunión de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y en sustitución quedará el diputado Javier López Zavala para que tenga participación con voz y voto en los acuerdos o resoluciones que se adopten. Agradeciendo de antemano sus atenciones, quedo usted atentamente. Diputado Manuel Añor Bebaños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, con fecha 20 de mayo del 2013. Dirigido a usted, el siguiente oficio señala lo siguiente. Por este conducto y con base en el acuerdo relativo a las sesiones y al orden del día numeral 4, hago de su conocimiento que el diputado José Alberto Rodríguez Calderón no asistirá a la reunión de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. En sustitución quedará el diputado Fernando Charleston Hernández para que tenga participación con voz y voto en los acuerdos o resoluciones que se adopten. Agradeciendo de antemano sus atenciones, quedo de usted, diputado Manuel Añor Bebaños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, con fecha 20 de mayo del 2013. El siguiente, senador Jorge Luis Preciado, también dirigido a usted como presidente de esta Primera Comisión, de acuerdo a la solicitud del senador Emilio Gamboa, patrón coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º del acuerdo de la Comisión Permanente, por el que se establecen los lineamientos para el desarrollo de las sesiones y orden del día durante el segundo receso, el primer año del ejercicio de la 62 legislatura, informe a usted que en la reunión de trabajo de la comisión que usted preside de fecha 21 de mayo del año en curso, participará por parte del legislador senador Raúl Cervantes Andrade, el legislador que entrará en su sustitución, el senador José Francisco Yune Zorrilla. Firma, senador Miguel Romo Medina, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI, con fecha también, señor, del 20 de mayo del 2013. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. Quiero hacer notar que se incorpora con nosotros la senadora María del Pilar Ortega del Partido de Acción Nacional y también nos acompaña en esta sesión Narcia Álvarez Héctor del Partido Verde. Está con nosotros el diputado Ricardo Monreal Ávila de Movimiento Ciudadano. Bienvenido, diputado. Está el diputado Abraham Montes Alvarado del Partido Revolución Institucional. Bienvenido. Está el diputado Leobardo Alcalá Padilla del Partido Revolución Institucional. Está el diputado Manuel Añorme Baños del Partido Revolución Institucional. Y también está con nosotros el diputado José Luis Flores Méndez, también del Partido Revolución Institucional. Y el diputado Gerardo Flores del Partido Revolución Institucional. Bienvenidos a esta primera reunión de la Comisión Primera de la Comisión Permanente. Y comentarles lo siguiente. De acuerdo con las reglas internas del Senado y de la Cámara de Diputados, en virtud que todavía no hay una reglamentación clara para el tema de las comisiones permanentes y del Congreso General. Establece que los dictámenes deben de hacerse llegar con 24 horas de anticipación a los señores legisladores para poderlos discutir aquí en el Pleno. En virtud de ello, informan algunos legisladores que no recibieron a tiempo o en tiempo, mejor dicho, los dictámenes pertinentes y obviamente esto no da la posibilidad o el tiempo para que estos puedan ser analizados. Dándole la bienvenida a la Senadora Graciela Ortiz, bienvenida. Y al Senador Gerardo, si no menciono a alguien, ahí me disculparán. Señalarles que esta Presidencia acata la observación de los señores legisladores y convocaremos para ver todos aquellos dictámenes que en virtud de que no se presentaron o no se les entregaron en tiempo y forma, por la razón que haya sido, tendremos la oportunidad de discutirlos en una sesión próxima, nos pondríamos de acuerdo para ver si pudiera ser mañana concluyendo la comisión permanente o el próximo martes ya para sacar los pendientes y que todos tengan la oportunidad de opinar, de discutir y de votar a favor o en contra o en abstención de los mismos. Lo que sí platicamos con los líderes de los grupos parlamentarios era ver la posibilidad de lo que son permisos de trabajo y condecoraciones, que es el inciso A del siguiente punto, del tercer punto, pues que en ese sí pudiéramos entrar a discusión, puesto que son… ¿Qué es el orden de piso? Sí, puesto que son condecoraciones y permisos de trabajo en embajadas y en el extranjero. Por lo cual, con la modificación que estamos proponiendo para que nada más se discuta, el inciso A sometería a la mesa directiva, si se aprueba este orden del día, con ese único punto a discusión y los demás quedarían el punto 1, 2, quedaría el 3 con el inciso A, nada más, y el 4 y 5. Si están de acuerdo, solicitaría a la secretaria que solicitara la votación económica pertinente. Secretario, yo quiero reservar, soy miembro de la permanencia y tengo derecho a voz, aunque no tengo derecho a voz, pero quiero reservar, en su momento, quiero reservar en el dictamen por el que se concede permiso a ciudadanos mexicanos para aceptar y usar condecoraciones que otorguen gobiernos extranjeros el artículo 12º del decreto. El 12º. Están en el primero, nada más. Sí, sí, pero ha llegado… Pero para que nada más… Va a tenerlo en cuenta, cuando lleguemos a la discusión en lo general de ese dictamen, le aclaran, usted reserva el artículo 12º y lo sometemos en votación por separados. Por favor. Con esta observación que hace el senador, el diputado Monreal, le solicitaría a la secretaria que levante la votación pertinente, si se prueba el orden del día con esta modificación que hemos planteado. Bien. De acuerdo a las observaciones que planteó el presidente de la primera comisión, someto el orden del día. En el tercer punto, que es discusión y en su caso aprobación de los dictámenes, solamente él ha señalado el inciso A para su aprobación y se aprobaría el punto 1, el 2, el 3 con el inciso A, quedando pendiente para la siguiente sesión los incisos B, C, D, de acuerdo a lo que el presidente, el senador señaló, el punto 4 y el 5. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Los que estén por la negativa. Está aprobado, presidente. Muchísimas gracias, secretaria. Se aprueba el orden del día con las modificaciones propuestas. En virtud de que se les ha entregado en el punto siguiente la lectura del acta de la reunión de instalación, en virtud de que a cada legislador integrante de esta comisión se le hizo llegar el acta… Sí, dígame, diputado. Micrófono para el diputado Monreal. Al cabo, no tiene nada que hacer. No, quisiera pedirle, presidente, precisamente yo me sumo a la inconformidad de que se envíen con tiempo los puntos a tratar. Entiendo que es la primera sesión y que todavía hay dificultades para poder llevar a cabo de manera normal las sesiones. Pero sí me gustaría precisar, es que apenas estamos viendo la orden del día. Se aprobó solamente el orden del día con el inciso A. Así es. Y el B, C y D quedan pendientes para la próxima sesión. Así es. Es correcto. Gracias. De nada, diputado. En virtud de que a los señores legisladores integrantes de esta comisión se les hizo llegar el acta de la reunión de instalación, le pediría a la secretaría que tome la votación para obviar su lectura. Bien, se somete el segundo punto, lectura del acta de la reunión de instalación. Los señores diputados y senadores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. Los que estén por la negativa, ¿alguna abstención? Aprobado el punto dos, presidente. Se obvia la lectura del acta. Le pediría a la senadora secretaria María del Pilar Ortega que tome la votación si se aprueba el acta de la sesión anterior. Se pone a su consideración la aprobación del acta de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa, sílvanse manifestarlo. ¿En contra? Aprobada por unanimidad, señor presidente. Se aprueba el acta de la sesión anterior. En el siguiente punto del orden del día, es el inciso 3, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes. De las solicitudes de permiso, inciso A, de las solicitudes de permiso a las que se refiere el artículo 37 de nuestra carta magna. Voy a solicitar… La Secretaría de Gobernación nos hizo llegar 37 solicitudes. Entonces, para no darle lectura a las 37, puesto que estas se resumen en el dictamen, en el resolutivo final, yo le pediría a la secretaria María del Pilar Ortega que nos diera lectura sólo al resolutivo, en virtud de que cada resolutivo resume la solicitud de la Secretaría de Gobernación. Lo que hicimos fue juntarlos en un solo dictamen y establecer un artículo por cada una de las solicitudes que nos hizo, ya sea de permisos o para autorización para recibir alguna condecoración. Le vamos a dar lectura a los resolutivos, si ustedes así lo consideran. Y después de que demos lectura a los resolutivos, le daremos… Abriremos la discusión en lo general, posteriormente lo votaremos en lo general. Quienes se reserven en lo particular algún artículo, pasaríamos a la discusión en lo particular y finalmente a la votación en lo particular para que sea aprobado el dictamen respectivo. Tiene la palabra el senador Héctor Gutiérrez de la Garza, que nos lo ha pedido. Diputado. Gracias, senador presidente. Un comentario con relación a que en la carpeta que nos están haciendo entrega aparecen tres dictámenes, probablemente sean tres los resolutivos, para evitar confusión. Son tres dictámenes de tres resolutivos. Los dos primeros con relación a permisos para trabajar y el último, exacto, y el último para efectos de condecoraciones. Así es. Gracias, presidente. Tiene razón el diputado Gutiérrez de la Garza. Son tres resolutivos, dos como oficiales consulares y el resto son condecoraciones. Así, le voy a pedir a la secretaria que le dé lectura de uno por uno y vamos sometiendo los primeros dos en votación separada al tercero. El primero es el que viene en la página. ¿Permisos para los administrativos en consulado? Así es. Yo tengo este, tú tienes este. No, es anterior. Este, si quieres. Si le das arriba ya te he olvidado. Sí. Viendo ahí lectura a los puntos resolutivos del dictamen por el que se conceden tres permisos a los que se refiere el artículo 37 constitucional para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en México. Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Humberto Hernández Menchaca para prestar servicios como oficial consular en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México. Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Martín Enrique Torres Lara para prestar servicios como cónsul honorario de la República de Estonia en la ciudad de Tampico con circunscripción consular en el estado de Tamaulipas. Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Enrique de la Fuente Quinceaños para prestar servicios como cónsul honorario de la República de Finlandia en la ciudad de Veracruz con circunscripción consular en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Sala de comisiones de la Comisión Permanente. Está en la consideración de la comisión el decreto que acaba de ser leído. En virtud de que no hay oradores ni a favor ni en contra, le solicito a la Secretaría tome la votación respectiva en lo general y en lo particular del decreto que acaba de ser leído. Los que estén a favor de aprobar el decreto en los términos que… del proyecto de dictamen que en los términos que hemos dado lectura, por favor sírvanse a manifestarlo. ¿En contra? ¿Abstenciones? Aprobado por unanimidad, presidente. Se aprueba el decreto que acaba de ser leído. En el siguiente punto le pediría a la senadora Cristina Díaz Salazar le dé lectura a los resolutivos del decreto que concede permisos y condecoraciones solicitado por la Secretaría de Gobernación en función del artículo 37, inciso C, fracción 2 y 78, fracción 3a de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primera Comisión, Gobernación, puntos constitucionales y justicia. Dictamen por el que se conceden 38 permisos a los que se refiere el artículo 37 constitucional para prestar servicio en diversas representaciones diplomáticas en México. Decreto. Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Zahid Hawayek Figueroa para prestar sus servicios como gerente de negocios en la Embajada de Australia en México. Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Mariana Bush Rodríguez para prestar servicios como recepcionista y asistente de programa en la Embajada de Canadá en México. Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano José Arturo Garduño Tellis para prestar sus servicios como gerente regional del Consulado de Canadá en San Pedro Garza García, Nuevo León. Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano José Roberto Guerrero Gallardo para prestar sus servicios como oficial de seguridad en la Embajada de Canadá en México. Artículo quinto. Se concede permiso a la ciudadana Carla Rita Valverde Millones para prestar sus servicios como asistente de inmigración en la Embajada de Canadá en México. Artículo sexto. Se concede permiso a la ciudadana Diana Carolina Carmona Collado para prestar sus servicios como asistente de servicios consulares en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Artículo séptimo. Artículo séptimo. Se concede permiso al ciudadano Mario Alberto Lozano Casillas para que preste sus servicios como operador de comunicaciones, ayudante de mensajería en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Artículo octavo. Artículo octavo. Se concede permiso al ciudadano Guillermo González Soto para que preste sus servicios como asistente legal del asesor legal residente FSN-11 en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Artículo noveno. Artículo noveno. Se concede permiso a la ciudadana Claudia Adriana Arias Valencia para que preste sus servicios como asistente de programa en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Artículo décimo. Se concede permiso a la ciudadana Noemí Lira Albarrán para que preste sus servicios como especialista en reducción de la demanda de droga en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Artículo décimo primero. Se concede permiso a la ciudadana Galia Ramchinsky-Kradwes para que preste sus servicios como asistente de gestión financiera en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Décimo segundo. Se concede permiso al ciudadano Jaime Núñez Llanas para que preste sus servicios como mecánico pintor en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Artículo décimo tercero. Se concede permiso al ciudadano Manuel Alberto Lozano Casillas para que preste sus servicios como operador de comunicaciones, ayudante de mensajería en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Artículo décimo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Alejandro Olvera Moya para que preste sus servicios como auxiliar técnico en la Embajada de Brasil en México. Artículo décimo quinto. Se concede permiso al ciudadano Edgar Sánchez López para que preste sus servicios como gerente de educación en la Embajada de Australia en México. Artículo décimo séptimo. Se concede permiso a la ciudadana Claudia Cristina Rojas Holguín para que preste sus servicios como especialista en propiedad intelectual en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Artículo décimo octavo. Se concede permiso al ciudadano Braulio Arturo Torres Rodas para que preste sus servicios como asistente de cómputo en el Departamento de Agricultura en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Artículo décimo noveno. Se concede permiso a la ciudadana Gabriela Ortega Trujillo para que preste sus servicios como asistente administrativo en el Departamento de Agricultura en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Artículo vigésimo. Se concede permiso al ciudadano Jesús Alejandro Arrona Torres para que preste sus servicios como asistente administrativo en el Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipa. Artículo vigésimo primero. Se concede permiso a la ciudadana Gabriela Paola Herrera Lizarde para que preste sus servicios como asistente administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Artículo vigésimo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Paloma Sánchez Hernández para que preste sus servicios como asesora política y traductora en la Embajada de Nueva Zelanda en México. Artículo vigésimo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Iris Eunice Martínez Robles para que preste sus servicios como operadora de teléfono en el Consulado General de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua. Artículo vigésimo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Cintia Olivia Enciso Arauzo para que preste sus servicios como auxiliar contable en la Embajada de Estados Unidos de América en México. Artículo vigésimo quinto. Se concede permiso al ciudadano Eleodoro Escobedo Mesa para que preste sus servicios como asistente administrativo chofer en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Artículo vigésimo sexto. Se concede permiso al ciudadano Diego Escalante de Icaza para que preste sus servicios como asistente de investigación de antecedentes en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Artículo vigésimo séptimo. Se concede permiso a la ciudadana Paola Vanessa Ramírez Moreno para que preste sus servicios como auxiliar administrativo en la Embajada de Brasil en México. Artículo vigésimo octavo. Se concede permiso a la ciudadana Gabriela Rodríguez Rodríguez para que preste sus servicios como asistente de donaciones en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Artículo vigésimo noveno. Se concede permiso a la ciudadana Verónica Sagrario Delgado Rosales para que preste sus servicios como secretaria administrativa en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Artículo trigésimo. Se concede permiso a la ciudadana Lizate Miley Corzo Trejo para que preste sus servicios como asistente de la Embajada de la República de Corea en México. Artículo vigésimo primero. Se concede permiso a la ciudadana Liliana Isabel Velasco White para que preste sus servicios como asistente administrativa en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Artículo trigésimo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Julie Miriam Figueroa García para que preste sus servicios como secretaria en la Embajada de Turquía en México. Artículo trigésimo tercero. Se concede permiso al ciudadano Jaime Israel Ortiz Caraza para que preste sus servicios como coordinador de vigilancia en el Departamento de Seguridad en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León. Artículo trigésimo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Luciano Evaristo Ayala Estrella para que preste sus servicios como técnico de mantenimiento en el Consulado de los Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán. Artículo trigésimo quinto. Se concede permiso a la ciudadana María Irma Elvira Cuevas para que preste sus servicios como personal de limpieza en la Embajada de la República de Serbia en México. Artículo trigésimo sexto. Se concede permiso al ciudadano Julio Uriel Franco Burgos para que preste sus servicios como chofer en la Embajada de Turquía en México. Artículo trigésimo séptimo. Se concede permiso al ciudadano Israel Francisco Rocha Rosales para que preste sus servicios como guardia de seguridad en el Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas. Artículo trigésimo octavo. Se concede permiso al ciudadano Gitescu Giniesta Biorica Edme para que preste sus servicios como administrador de facturación y vales en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Es cuanto, presidente, sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión a los 22 días del mes de mayo del 2013. Gracias, ciudadana senadora. Está a la consideración de los miembros de la Comisión Primera el dictamen que acaba de ser leído. Gracias, ciudadana senadora. Los que estén por la negativa, abstenciones. Todos por la afirmativa, presidente. Se aprueba por unanimidad. Empezando al siguiente punto de orden del día, le solicito a la senadora María del Pilar Ortega Martínez, le dé lectura a los resolutivos del dictamen por el que se le concede permisos a ciudadanos mexicanos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros. Gracias. Doy lectura a los puntos resolutivos. Artículo primero, se concede permiso al C. Paulo Ortega para aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Silvestre Papa en grado de Caballero de la Gran Cruz que le confiere el Gobierno de la Santa Sede. Artículo segundo, se concede permiso al C. Roberto Alfredo Herrera Mena para aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Silvestre Papa en grado de Caballero de la Gran Cruz que le otorga el Gobierno de la Santa Sede. Artículo tercero, se concede permiso al C. Armando Ono Nakamura para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol Naciente en grado de rayos de oro y plata que le confiere el Gobierno de Japón. Artículo cuarto, se concede permiso al C. Alejandro Vázquez Flores para aceptar y usar la condecoración honor al mérito, amistad y cooperación que le confiere el Gobierno de Nicaragua. Artículo quinto, se concede permiso al C. Luis Bravo Cardoza para aceptar y usar la condecoración medalla de oro al desempeño militar que le confiere el Gobierno de la República Federal de Alemania. Artículo sexto, se concede permiso a la C. Genevieve Aline Marie Beraud Barraquet para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al mérito en grado de caballero que le confiere el Gobierno de la República Francesa. Artículo séptimo, se concede permiso al C. José Hugo Roldal León para aceptar y usar la condecoración de la Orden Naval Almirante Padilla en grado de comendador que le confiere el Gobierno de la República de Colombia. Artículo octavo, se concede permiso a la C. María Graciela Orozco Moreno para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas en grado de caballero que le confiere el Gobierno de la República Francesa. Artículo noveno, se concede permiso al ciudadano Bruno Francisco Ferrari García de Alba para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Bernardo O'Higgins en grado de Gran Cruz que le confiere el Gobierno de la República de Chile. Artículo décimo, se concede permiso al ciudadano Luis Cresencio Sandoval González para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del mérito en grado de caballero que le confiere el Gobierno de la República Francesa. Artículo décimo, primero, se concede permiso al C. Francisco Javier Martínez Pereira para aceptar y usar la condecoración medalla del servicio meritorio que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Artículo décimo, segundo, se concede permiso al ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa para aceptar y usar la condecoración de la Orden del mérito civil en grado de collar que le confiere el Gobierno del Reino de España. Artículo décimo, tercero, se concede permiso al ciudadano Sergio Reina Barrios para aceptar y usar la condecoración medalla especial y la cinta con una estrella plateada que le confiere la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de los Estados Americanos. Artículo décimo, cuarto, se concede permiso al ciudadano Mario Leal Campos para aceptar y usar la condecoración de la Orden al mérito Bernardo O'Higgins en grado de gran cruz que le confiere el Gobierno de la República de Chile. Es cuanto. Gracias, secretaria. Gracias, secretaria. Está a la consideración en lo general de los integrantes de la Comisión Permanente el dictamen que acaba de ser leído. Le concedo la palabra al diputado Monrelo. Y la diputada Leila. Gracias. Gracias. De acuerdo con el todavía vigente artículo 78 de la Constitución, que refiere la facultad del Congreso y en receso de la Comisión Permanente para autorizar el uso de condecoraciones otorgadas por gobiernos extranjeros, les podría decir que nosotros estamos en contra de este dictamen. Primero, porque pareciera ser que ocultan algo, las prisas con las que se nos ha dado cuenta del dictamen, es muy sospechoso. Este tipo de discusiones deberían de darse de manera transparente. No podemos hacer una discusión profunda, porque apenas hace unos minutos conocimos el dictamen. No tenemos los expedientes de los personajes a los que se les va a otorgar con decoración. Esta es una de las razones por las que nosotros votamos en contra de suprimir esta facultad del Congreso y que ahora, por la mayoría mecánica del Congreso, se ha abrogado, se ha derogado. Esta es una de las facultades más importantes de control que tenía el Congreso. Sin embargo, a partir de que se publique y se promulgue la reforma constitucional que votaron por mayoría los partidos políticos con nuestro voto en contra, este tipo de ejercicios ya no lo serán más. Será el Ejecutivo Federal el único que autorice el uso de condecoraciones o medallas, lo que me parece muy grave. Por eso nosotros vamos a votar en contra. Primero, porque no nos llegaron los expedientes. Segundo, porque tenemos dudas si deben o no ser merecedores. Aún cuando es el gobierno extranjero quien otorga la presea, medalla, condecoración, esta Comisión Permanente tiene la facultad de autorizar o no el uso de la condecoración a la que se refiere el dictamen otorgado por gobiernos extranjeros. Estamos en contra del procedimiento, de la prisa, de la falta de análisis, porque bastan unos segundos, minutos, para votarlo por unanimidad. No tenemos ni siquiera el conocimiento del currículum de los personajes a los que se desea, se les autorice el uso de las condecoraciones. Entonces, nosotros en lo general estamos en contra, señores integrantes de la Comisión, y nos vamos a reservar el artículo ya reservado, perdón, nos vamos a reservar el artículo ya referido, con antelación, que le pido al presidente me inscriba para votar en lo general, en contra, no puedo votar, pero en la permanente votaré en contra, se los adelanto, porque nomás tengo voz, pero para argumentar en contra, y para argumentar en lo particular también en contra del artículo que ya he referido, que es el 12. Entonces, en esas condiciones, me reservo para lo particular. Tiene la palabra la diputada Leida Álvarez Ruiz. Gracias. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Pues un poco en el sentido de la presentación, efectivamente de la información, son muchos permisos, condecoraciones, nosotros los revisamos muy rápido, pero obviamente nos brincan los dos nombres que vienen en el artículo noveno y en el artículo decimosegundo, que también queremos reservarnos, porque obviamente hay toda una argumentación que no se añade al contenido del decreto que implica la trayectoria, el currículum de estos personajes que se pretende condecorar o que reciban precisamente una condecoración de un gobierno extranjero, parecieran pagos por los múltiples contratos que han saltado a la voz pública y en los medios públicos sobre lo que se hizo con empresas transnacionales en España y que ahora están siendo publicados en el diario del país. Hoy mismo una nota nos refleja cómo el yerno del rey intentó hacer estos vínculos que parece se están concretando en contratos con Pemex. Y bueno, toda esta argumentación que queremos puntualizar en la discusión en lo particular por las dos condecoraciones que se encuentran a Bruno Ferrari y a Felipe Calderón. No habiendo más intervenciones en lo general, Héctor, en lo general, tiene la palabra el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza. Presidente, de manera muy breve, en el PRI tenemos que ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Hace muy pocos días estábamos votando en Cámara de Diputados a favor, un dictamen, una minuta del Senado de la República, precisamente para eliminar esta parte del artículo 37 de nuestra Constitución. Por motivos perfectamente claros, en la propia minuta y en su momento el dictamen emitido. Dictamen que en este momento está bajo la aprobación de las legislaturas de los Estados, tengo entendido que lleva un avance importante y siguiendo esa propia dinámica es que tenemos que ser congruentes con lo que acabamos de votar hace muy poco y que el Senado de la República de igual modo nos envió. Esa es la razón principal por la cual el grupo parlamentario y el PRI obviamente va a votar a favor en lo general de este dictamen. Presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo. Gracias. Bueno, nuestro grupo parlamentario votó en contra de esta minuta porque creemos que este asunto de las condecoraciones se puede prestar a que gobiernos extranjeros paguen a funcionarios de gobierno por servicios prestados no a su gobierno, sino a los gobiernos extranjeros. Entonces, ustedes recordarán aquellos contratos de Repsol, empresa española, que le vendió a Pemex gas, que compró a su vez en Perú, ganando ahí cantidades exorbitantes de recursos, pudiendo haber hecho Pemex y México la negociación directa con Perú. Y bueno, acordémonos del exsecretario de Gobierno, que también durante su periodo en la Secretaría de Energía también hubo contratos de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec. Y bueno, se presta mucho a que, como todos sabemos, el gobierno de España, que más que responder a los intereses de sus ciudadanos en general, responde a los intereses de sus empresas transnacionales. Una prueba de ello fue la molestia que hizo evidente cuando el gobierno de Argentina, en uso de su soberanía, tomó el control de sus recursos energéticos, salió en defensa de Repsol, el gobierno español, y presentando una gran molestia. Entonces, sí resulta, pues, en este caso, pues un argumento claro de que lo que se aprobó por ambas cámaras, pues va a dejar al Ejecutivo, como es ahora el caso, suelto para que se preste a que este tipo de condecoraciones paguen a exfuncionarios actos de traición a la patria, con condecoraciones de este tipo. Entonces, sí creemos que fue un error y que ahorita todavía es responsabilidad del Legislativo tomar este tipo de decisiones y que deberíamos de tomarlas con responsabilidad y no a la ligera. Es cuanto, Presidente. Gracias, Diputado. Tiene la palabra la Senadora Cristina Díaz Salazar. Gracias, Presidente. Solamente para hacer un comentario final, lo particular, el último día de sesión del periodo anterior, la Comisión de Gobernación y de Estudios Legislativos correspondientes presentó todo esto a votación en el Pleno y fue votado por mayoría. En razón de que era el último día de sesión para el Congreso de la Unión, pasó a la Cámara de Diputados y posteriormente la Cámara de Diputados lo regresa a la permanente. Pero sí quería hacer esa observación, sobre todo porque los senadores lo habíamos votado en el último día de sesión. No habiendo más intervenciones, solicito a la Secretaría que con la reserva al artículo 9 hecho por, noveno hecho por la diputada Leida Álvarez Ruiz y el décimo segundo hecho por el diputado Monreal, tome la votación en lo general del dictamen que acabamos de leer. Consulto a los integrantes de la Comisión su aprobación en lo económico al dictamen mencionado en lo general. Los que estén por la afirmativa sirven a manifestarlo. ¿En contra? ¿Abstenciones? Aprobado por mayoría, presidente. Se aprueba el dictamen por mayoría. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Leida Álvarez Ruiz del Partido de la Revolución Democrática para presentar su reserva respecto al artículo... Noveno y décimo segundo del dictamen que acaba de ser leído. ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Los dos en uno o los separamos? Si van en el mismo sentido... Si quiere el noveno y posteriormente juntamos el décimo segundo con el diputado Monreal. ¿Los dos van en el mismo sentido? En virtud de que sólo se puede en este tipo de resoluciones estar a favor o en contra y no se puede hacer ninguna propuesta adicional, pues los juntamos para que den la argumentación respecto a los dos artículos y en el mismo momento le damos la palabra al diputado Monreal para que haga su planteamiento respecto al décimo segundo, si les parece. Entonces, tiene la palabra para sus dos reservas. Gracias. Bueno, precisamente revisando en el caso del permiso al ciudadano Bruno Francisco Ferrari García de Alba para aceptar y usar la condecoración de la orden de Bernardo Higgins en el grado de Gran Cruz que le confiere el gobierno de la República de Chile, a mí me gustaría señalar que no solamente son los antecedentes que se dicen en general de todos y cada uno de los propuestos a aceptar estos cargos o condecoraciones, sino en el caso de este personaje que acaba de ser funcionario del gobierno federal, pues el estado en el que deja al país como responsable de economía y que ahora tenemos datos de la OCDE, en donde no señala que México lamentablemente no avanzó en su desempeño educativo general, no solamente eso, ocupamos el primer lugar en bullying, México está en el primer sitio a escala internacional en el número de casos de acoso escolar a nivel secundario, según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, destaca un estudio de la OCDE, no solamente eso, sino México, la brecha entre ricos y pobres es la más amplia, según estudios de la propia OCDE. El ingreso de los hogares en México resintió en los tres primeros años de la crisis económica la quinta mayor caída dentro del grupo de 33 naciones desarrolladas y en desarrollo que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, reportó este organismo y bueno, de ahí datos que lamentablemente nos arrojan el estatus actual del país en esta materia, que es la económica y que pues obviamente el desempeño de esta persona deja mucho que desear como para estar autorizando, ahora se le conceda este permiso para aceptar una condecoración en otro país, es el caso que nosotros queremos señalar como algo totalmente improcedente, insisto, México está también según datos de la OCDE en el mayor índice de pobreza, el costo por el agotamiento de los recursos nacionales asciende al 7 por ciento del Producto Interno Bruto, según Gurría Treviño y bueno, pues estos datos obviamente nos van abonando a toda la justificación por la que no podemos como Congreso aceptar que este personaje acceda a un permiso para una condecoración como tal. La propuesta del PRD es entonces eliminar este artículo noveno del decreto. Solicito a la Secretaría si admite a discusión la reserva presentada por la diputada Aleida Alaves Ruiz en relación al artículo noveno, ¿eso exclusivamente mencionó el noveno o en relación al artículo noveno del presente dictamen? Bien, los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Los que estén por la negativa, mayoría por la negativa, no se admite a discusión. En virtud de que no hay discusión respecto al artículo noveno, solicito a la Secretaría levante la votación respectiva para someter a consideración, a votación de la Comisión Primera, la aprobación del artículo noveno en sus términos. Los que consultó a los integrantes de la Comisión, si aprueban el artículo noveno en sus términos, en los términos del dictamen, los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. ¿En contra? ¿Abstenciones? Aprobado por mayoría, señor presidente. Se aprueba el artículo noveno en los términos del dictamen. Está a consideración el artículo décimo segundo y se le da el uso de la palabra a la diputada Leida Alavés Ruiz. Pues yo creo que este es el caso más crítico, más que tenemos que asumir en una reflexión como país, como Congreso. No podemos, insisto, estar justificando y avalando que haya una condecoración a quien deja a una empresa paraestatal casi en la ruina y que con esto pareciera estarsele, como decía el diputado Cantú, pagándosele un favor a este personaje por los contratos que ahora están siendo evidenciados públicamente, que no judicialmente, que lamentamos mucho. Hay procesos en el extranjero abiertos sobre lo que hizo César Nava, sobre lo que hizo Calderón, sobre lo que pregona el yerno de la infanta Cristina, sobre cómo podían acceder a contratos. Y hoy precisamente hablaba yo de una nota en el diario El País, en donde el documento se titula Oportunidades de negocio en México y ha sido aportado al juez que investiga el caso Noz por el ex socio de Urdagarín, que es este yerno del rey. El texto fue elaborado tras las primeras gestiones del Duque de Palma, que pidió información sobre diversos negocios a una consultora. Los datos que recabó permitían explorar tres vías de negocio, gestión de agua pública, proyectos de energía eólica y desarrollo turístico. La puerta para llevar esos negocios al buen fin es el mismo presidente Felipe Calderón. Así lo señala esta nota, con quien la Casa del Rey tiene muy buenas relaciones desde su visita a España del año pasado. Señala el documento hecho con los datos ofrecidos por el Duque. El informe añade que en la ocasión es inmejorable. Está previsto un nuevo encuentro con él en pocos meses en Zarzuela. Y también tenemos información en el sentido de que suscribe Pemex carta de intenciones para adquirir la mayoría accionaria del astillero español HJB, que precisamente tiene que ver con estos contratos de los que se venía haciendo alusión en compromisos anteriores entre Felipe Calderón y todos sus exfuncionarios, desde el propio Juan Camilo Mourinho, y que concretaron poco a poco en su sexenio y que lamentablemente no han sido del todo investigados, no han sido procesados estas informaciones. Al contrario, se estipuló en la dirección jurídica de Pemex el que se resguardara esta información como confidencial. No la vamos a poder conocer, a pesar de que esto esté acreditando el deterioro al máximo de nuestra principal empresa para estatal como país y que ahora estemos en una simpleza aceptando que se le otorguen condecoraciones, lo veo muy irresponsable de nuestra parte. En realidad esto del anterior condecorado, digo, nada más nos deja en un ridículo pleno ante el exterior, porque allá en el exterior, en Estados Unidos, se están haciendo las investigaciones y se están haciendo señalamientos de los sobornos que recibieron los funcionarios mexicanos para que estos contratos se finiquitaran. Y aquí nada más nos vamos a declaraciones, a denuncias públicas, porque procesos nunca los hay, procesos judiciales nunca se abren. También sanciones o responsabilidades a los servidores públicos no las tenemos en curso y eso daña mucho al país, daña mucho a nuestra economía, daña mucho a esta empresa que es el principal patrimonio del país. Entonces yo creo que sería un error muy grave el que aceptáramos que ahora le pague España a Felipe Calderón con esta condecoración. Le consejo la palabra al diputado Monreal. Gracias. Miren, nos parece un despropósito el que se conceda este permiso al señor Felipe Calderón para aceptar y usar la condecoración de la orden del mérito civil que otorga el gobierno español. El gobierno español que ofrece esta condecoración en grado de collar nos parece que está cometiendo un grave error movido simple y sencillamente como un pago de factura por las jugosas ganancias que Felipe Calderón le otorgó a algunos consorcios españoles de manera ilegal. no hay mérito civil, ningún mérito civil para reconocer o premiar a quien se le debe la brutal crisis económica y de seguridad por la que atraviesa el país, por la que vivimos. solo podría enumerar ejemplos mínimos que nos muestran que están lejos de ser un mérito civil y al contrario se han convertido en un estigma internacional en contra de México. Somos el país con mayores denuncias contra violaciones de derechos humanos. Somos el país que torpemente declaró la guerra el señor Calderón al crimen organizado dejando una estela de miseria, de masacre, de impunidad. Más de 100 mil muertos, más de 400 mil desaparecidos y desplazados. país en desempleo, con una corrupción que se elevó a nivel constitucional con Felipe Calderón. Todos los días surgen ejemplos, todos los días nos damos cuenta y sobre todo una manipulación de la justicia. También todos los días nos damos cuenta de que se fabricaron crímenes desde el poder y no hay quien los llame a cuentas. En España, país que está ofreciendo esta condecoración, la realeza, está surgiendo en este país información sobre el escandaloso tráfico de influencias que algunos miembros de la realeza realizaron con el gobierno de Calderón en materia energética, de infraestructura y de construcción. por eso no puede recibir una condecoración al mérito civil quien demeritó a todo el país en el concierto internacional. Desde nuestro punto de vista, no es aceptable que esta comisión otorgue su beneplácito a tal barbaridad. Es una barbaridad política y es una barbaridad diplomática. Combinamos a que los legisladores actúen con responsabilidad y no se sigan subordinando acuerdos extra legislativos salpicados por las sombras de la ilegalidad. Yo creo con toda seriedad que el otorgarle esta condecoración nos va a situar como un país bananero en el que todo pasa, toda impunidad se permite, toda corrupción se permite donde no hay justicia y donde al contrario premiamos a los que saquearon al país. Esta posible presea, medalla, mérito, condecoración, está afectada por la duda y la suspicacia, características que rondan a la realeza española de quien se presume llevaron a cabo y realizaron tráfico de influencias para acceder a prebendas y privilegios en la asignación de obras y contratos millonarios en perjuicio del país. Es muy triste ver a los legisladores de esta comisión, y mañana los veremos en la permanente, que el último acto del contenido constitucional que autoriza estas condecoraciones sea este, autorgarle al señor Calderón la presea al mérito civil por un gobierno extranjero, pero autorizado por la mayoría de esta legislatura. debería, y así lo considero yo, es un acto vergonzoso y cínico, producto del pacto. Si Calderón tuviese pudor y tuviese un poquito de respeto por los mexicanos, no hubiese aceptado usar esta condecoración. No la ha usado, pero después de que se autorice la va a usar. Si hubiese tenido un poquito de pudor, la habría declinado. Está la sombra de OHL, Repsol, Pemex, los productores independientes de energía eléctrica, los vendedores de gas, las empresas eólicas, es decir, hay toda una maraña de corrupción que van a salir. Entiendo muy bien por qué el PRI está votando en favor, de verdad, los entiendo. Porque está en un momento frágil del pacto, muy frágil. Fíjense ustedes la incongruencia y la paradoja. Madero pidió la cabeza de Robles y terminó ofreciendo la cabeza de un cordero. No les parece a ustedes parte de la explicación, les pregunto. Yo votaré en contra mañana. Y si fuera miembro de esta comisión, votaría en contra. Gracias, diputado Monreal. Solicito a la Secretaría, recabe la votación económica, si se admiten las reservas presentadas por el diputado Monreal y por la diputada Aleida Alavés Ruiz. Consulto a los integrantes de esta comisión si se admite a discusión las reservas presentadas por la diputada Alavés Ruiz y por el diputado Monreal al artículo 12. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Los que estén en contra, sírvanse a manifestarlo. No se admite a discusión, presidente. En virtud de que no se admite las reservas presentadas por los diputados antes mencionados, solicito a la Secretaría, recabe la votación económica, si se aprueba en sus términos el artículo 12 del presente dictamen. Consulto a los integrantes de esta comisión sobre la aprobación del artículo 12 del presente dictamen en sus términos. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Los que estén en contra, abstenciones. Aprobado por mayoría, señor presidente. Con la votación en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen que acaba de ser leído. En el siguiente punto del orden del día, se les ha entregado una carpeta y al resto se les ha enviado a sus correos. Igual, si no tenemos sus correos, les pediríamos que nos los dejen con el secretario técnico para hacerle llegar la lista de asuntos turnados a la primera comisión de trabajo de la sesión del 15 de mayo del presente año. Y, a la vez, los convocamos para el día martes, a las 12 del próximo martes, a las 12 del día, para llevar a cabo la segunda sesión de la comisión, primera la comisión permanente. En el siguiente punto del orden del día, se abren asuntos generales. ¿Algún diputado o senador desea hacer uso de la palabra? En virtud de que ningún diputado o senador hace uso de la palabra, clausuro la reunión de trabajo siendo las 13 horas con 26 minutos. Muchísimas gracias.